Falta de gente en su evento, en los arcos de Salinas, lo bueno que nos regresaron nuestros 50 dolaritos, si no hacemos un desmadre jajaja, fueron 50 dolaritos por cabeza y 50 personas llegaron, ustedes opinen porque cancelaría, que va a decir en sus redes sociales? Ahora si wey, andas valiendo verga, mira, ya no fueron ni 100 ni 80 personas, cada vez llevas menos 50 wey, pero bueno, lo bueno que regresaron el dinero wey, porque si no imagínate, más enojada la gente, los pocos que te van a ver, pero bueno, ya dedícate otra cosa cabrón, la música ya no es lo tuyo wey, los únicos que tocaron fueron mis amigos de fuera de sitio, que les mando un saludo, tú todavía le hiciste a la mamada de hacer el soundcheck, como si fueran a ir miles y miles de fans, es para cancelar al final de cuentas wey, ya cabrón, no mames, luego hice 3 millones, 3 millones de que wey, y de fracaso seguramente, pero ya, en buena onda cabrón, dedícate otra cosa, porque la música no es lo tuyo, andas valiendo verga cabrón.